Bien, a veces hay que meter la mano. Pasamos un molde para pastel, con ganas. Cortemos la masa del pastel. Agregamos el crujiente de avena con mantequilla. Así quedó y al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por más o menos 30 minutos hasta que quede bien dorado y cocido por el centro. Nature's Clavors me mandó tres tipos diferentes de sus cafés orgánicos. Caramelo, crema de caramelo y butter pecan. Hoy me hice una tacita del de caramelo. Así quedó. Se puede mezclar azúcar glas con un poquito de agua o leche y se le puede hacer un glaseado arriba, pero yo lo prefiero así. Lo cortamos. Miren qué rico se ve. Capé. Con un poquito de leche. Buenísimo.